Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 31 del desafío 20 años, el ciclo en el que las mujeres están en riesgo llegó a su fin en el capítulo 31, en el cual se puede ver que Francisco pasa la noche con la desafiante de la semana, y promete verla fuera del desafío, lo que genera risas entre los demás participantes. En la casa morada, Natalia y Kevin son captados por las cámaras acariciándose en extraña posición, mientras sus compañeros de alfa intentan conciliar el sueño. Natalia toca el rostro de Kevin y posteriormente se da la vuelta para dormir dándole la espalda. Dixon le sugiera a Santi darle su premio a Francisco, que no tiene celular, por su parte Santi descubre que sus compañeras criticaron el premio que se ganó en la rifa, pues fue el único que corrió con suerte, a pesar de que hizo que alfa no obtuviera el ciclo perfecto. Por otra parte, luego de cumplir con el terrible castigo, el equipo Omega protagoniza una fuerte discusión, ya que Alejo le grita a Gaspar y le aclara a su compañera que no tiene nada con Lina, a mi hembra la amo, comentó. Esto sucedió porque Gaspar intenta comparar la situación que tiene junto a Kratos con la de Alejo y Lina, sin embargo, Alejo se enfurece y le pide que evite realizar este tipo de comentarios. Después de un ciclo lleno de emociones, Anamar, Mappy, Gaspar y Darlene tuvieron que enfrentarse en el desafío a muerte y el resultado hará que los sueños de una de ellas terminen dentro del reality. Las cuatro desafiantes se enfrentaron en el temible box negro, en una dura prueba exigente, en donde primó la agilidad, puntería, fuerza y mucha coordinación. La participante eliminada del desafío 20 años fue Anamar.